Áñez se lava las manos con el coronavirus. Nos hace creer que en 14 años, el movimiento al socialismo no construyó ni un solo hospital. La verdad es que si el coronavirus, nos hubiera sorprendido el año 2005, el panorama hubiese sido más lamentable. Desde 1980 hasta el año 2005, en Bolivia se invirtió en salud, apenas 14.900 millones de bolivianos. Desde el 2005 hasta el 2019, se invirtieron 102.000 millones de bolivianos. Es decir se invirtió, 8 veces más, en tan solo 14 años. Ahora hablemos, sobre la construcción de hospitales. De 1980 hasta el año 2005, en Bolivia se construyeron, 1.084 hospitales. Desde el 2005 hasta el 2019, se construyeron 1.036 nuevos hospitales, en tan solo 14 años. Porque nunca en la historia de River Alta habíamos pensado tener un hospital de segundo nivel tan grande y tan moderno. Pero estamos hablando de que Bolivia da un salto, un paso, un salto de calidad. No es un hospital más grande, estamos hablando de un hospital diferente a lo que tenemos actualmente. Y lo mismo ha ocurrido con las ambulancias. Desde 1980 hasta el 2005, Bolivia tenía un total de 559 ambulancias. Desde el 2005 hasta el 2019, Bolivia adquirió 2.353 nuevas ambulancias. Y finalmente es necesario que sepas, que en los 14 años del MAS, se crearon 18.550 nuevos ítems para médicos. Que no te mientan. A un boliviano bien informado, difícil tomarle el pelo.